Estimados alumnos, les quiero presentar el curso Metodologías Scrum. Este módulo pertenece al área Aprendizaje y Transformación Digital y tiene el propósito de darles a los participantes el conocimiento sobre la implementación de iniciativas en entornos PICA, en entornos que son altamente volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, así también como todo lo relacionado a las bases de framework ágiles. Claro está que nos vamos a enfocar en el marco Scrum. La principal competencia que vamos a trabajar es que el alumno reconoce la metodología Scrum para la implementación ágil de iniciativas. Este módulo va a ser tratado en dos semanas. En la primera semana nos vamos a enfocar en el entorno PICA, ver cómo las iniciativas se desenvuelven en un entorno que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Luego vamos a ver todo lo que son los principios y en sí el manifiesto ágil, cómo estos guían a todos los frameworks ágiles que existen hoy en la actualidad. Y finalmente la semana uno la vamos a cerrar viendo cuáles son los frameworks ágiles con los cuales tenemos hoy en día en el mercado para poder implementar iniciativas. Luego en la semana dos nos vamos a enfocar mucho en cuáles son los roles que son los utilizados en el marco Scrum. Luego la importancia de los artefactos. Vamos a ver por ejemplo el Product Backlog y el Spring Backlog. Y vamos a cerrar la semana dos viendo todos los que son los eventos de Scrum. Y con esto, con estas dos semanas vamos a completar todo el módulo relacionado a las metodologías ágiles. En relación a la calificación, esta va a ser dada por dos grandes grupos. Una parte va a ser la evaluación teórica, la que va a estar formada por la parte del foro formativo que ustedes van a tener con un peso del 10%. Luego va a estar dada por un 15% lo que viene a ser la autoevaluación de la semana uno y otro 25% que viene a ser la autoevaluación de la semana dos. Estos tres conforman el primer criterio que es la evaluación teórica. Luego la evaluación práctica forma parte de un trabajo de un producto académico que va a estar conformado por tres integrantes y algunos elementos de aplicación que se van a dar para la semana dos. Cabe señalar que la calificación final del módulo está formada por 50% lo que viene a ser la evaluación teórica y 50% lo que viene a ser la evaluación práctica. Luego que el estudiante ha podido revisar toda la documentación impartida, yo los invitaría a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo consideran ustedes que Scrum va a ayudarlos a ustedes en la organización en la cual ustedes labora en la implementación ágil de iniciativas? Gracias. 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 Gracias.